He visto sentarse sobre el trono celestial a un hombre a quien los ángeles adoran. Mientras cantan a una voz, este es aquel cuyo poder permanece para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos al inicio de una semana y hemos empezado el inicio del año ordinario, en el cual estamos invitados a través del Evangelio de Marcos a dejarnos acompañar por la Palabra de Dios y para que la Palabra de Dios se haga siempre más presente en nuestra vida y se haga vida con nosotros. Antes de celebrar nuestra Eucaristía, con mucha humildad queremos reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades y nuestros pecados y pedirle perdón al Señor de todo corazón. Señor, ten piedad de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso y Bueno, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegañas de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. El mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más exceso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un Padre, y él será para mí un Hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, Adórenlo todos los ángeles. Palabra del Dios Te alabamos, Señor Ángeles del Señor, adórenlo Ángeles del Señor, adórenlo Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho Ángeles del Señor, adórenlo Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria de todos los pueblos Que caigan ante Dios todos los dioses Ángeles del Dios, adórenlo Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra Y mucho más alto que los dioses Ángeles del Señor, adórenlo Aleluya, aleluya El reino de Dios está cerca, dice el Señor Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea Cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés Echando las redes en el lago Pues eran pescadores Jesús les dijo Síganme Y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo Que estaban en una barca remendando sus redes Los llamó Y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores Se fueron con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la primera lectura En la Carta a los Hebreos Se nos dice que Dios ha hablado siempre A su pueblo en muchas maneras Pero en este tiempo Es Jesús mismo Que habla a cada uno de nosotros Y nos dejamos acompañar Por Jesús que nos habla Que habla a nuestro corazón Y nos invita en particular Como hemos escuchado en el Evangelio de Marcos Arrepiéntanse Y crean en el Evangelio Y hoy el Evangelio nos invita a la conversión Conviértanse Conviértanse Arrepiéntanse Y crean en la buena noticia Convertirse a qué Mejor sería decir a quién Y todos lo sabemos A Cristo Así lo expresó El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí Convertirse significa Acoger agradecidos El don de la fe Y hacer un operativo en la caridad Convertirse quiere decir Reconocer a Cristo Como único Señor Y Rey de nuestros corazones De los que puede disponer Convertirse implica descubrir a Cristo En todos los acontecimientos de la historia humana También en la historia nuestra personal A sabiendas de que Él es el origen El centro Y el fin de toda la historia Y que por Él Todo ha sido redimido Y en Él alcanza su plenitud Convertirse supone vivir de esperanza Porque Él ha vencido el pecado Ha vencido al demonio Y ha vencido la muerte Y para nosotros la Eucaristía Es nuestra garantía Convertirse Conporta amar a nuestro Señor Por encima de todo aquí en la tierra Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con todas nuestras fuerzas Convertirse Presupone entregarle nuestro entendimiento Y nuestra voluntad De tal manera que nuestro comportamiento Haga realidad Lo que San Juan Pablo II eligió Como su lema episcopal Totus tubus Es decir Todo tuyo Y todo es Tiempo Cualidades Bienes Ilusiones Proyectos Salud Familia Trabajo Descanso Y podríamos enumerar muchas cosas más Quiere decir Todo Convertirse requiere entonces Amar la voluntad de Dios en Cristo Por encima de todo Y gozar Agradecidos De todo lo que acontece De parte de Dios Incluso muchas veces Contradicciones Humillaciones Enfermedades Y descubrirlas como tesoros Que nos permiten manifestar Más plenamente Nuestro amor a Dios Convertirse Convertirse Pide así como los apóstoles Simón Andrés Santiago Y Juan Dejar inmediatamente Las redes E irse con él Una vez oída La voz del Señor Dejarlo todo Convertirse Es Cristo Que lo sea todo En cada uno de nosotros Presentemos ahora Nuestras plegarias Al Padre Por nosotros Por la Iglesia Y por el mundo entero Oremos diciendo Escúchanos Padre Por nuestra querida Iglesia Para que el Señor La ayude a continuar Renovándose a sí misma Y de esta forma Se mantenga caminando Por los caminos del Evangelio Y para que sus miembros Vivan el mismo Evangelio Como buena noticia De salvación Roguemos al Señor Escúchanos Padre Para que todos los ministros De la Iglesia Con su vida Y con su ministerio Sean anunciadores Y testigos de Cristo En el mundo Roguemos al Señor Escúchanos Padre Por los que dejan Sus redes Por seguir a Jesús El Señor Para que vivan De tal manera El Evangelio Que lo hagan visible Y tangible A los hermanos Roguemos al Señor Escúchanos Padre Para que en todos Los pueblos Y naciones Abunde la hospitalidad La justicia Y la libertad Roguemos al Señor Escúchanos Padre Por todos nosotros En nuestras comunidades Para que el Señor Nos ayude A tomar en serio El Evangelio Y a vivirlo Unidos íntimamente Con el Señor Roguemos al Señor Escúchanos Padre Para que esta Eucaristía Acreciente nuestra confianza En el poder del Señor En el gozo De los hijos de Dios Roguemos al Señor Escúchanos Padre Escúchanos Señor Atiende nuestras súplicas Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios Del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oremos Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que te sea agradable Señor La ofrenda De tu pueblo Que ella nos alcance La santidad Y nos obtenga Lo que confiadamente Pedimos Que lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que es tu palabra Existe todas las cosas Tú no lo enviaste Para que El hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llegos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nosotros Y dignos servidores tuyos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceden la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos La paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos nosotros Invitados A esta mesa Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para salarme El pecado del mundo De que entres El pecado del mundo Gracias. 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 Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.